Yo no lo niego, te quise, te quise tanto, pagué con sangre y llanto. Yo no lo niego, te quise, te quise tanto, pagué con sangre y llanto. Te agradezco, a pesar de todo, me llevaste al infierno, después de eso nada me asusta. No tengo miedo, me hiciste fuerte al mundo, enfrento, estuvo mal, yo sé. Inocencia perdí, experiencia agarré, hoy me ves a mí, una mujer con ojos en sí. Crecí, nunca más, esta niña enamorada de ti. Ay, ay, dime por qué, si te quise tanto, fue tan brillante. Dime por qué, dime por qué, ay, ay, dime por qué, si te quise tanto, fue tan brillante. Dime por qué, dime por qué, dime por qué. Yo no sabía lo que tenía, mami y niña, que fuiste mía. Yo no sabía lo que tenía, mami y niña, que fuiste mía. Yo no lo niego, te quise, te quise tanto, pagué con sangre y llanto. Yo no lo niego, te quise, te quise tanto, pagué con sangre y llanto. Mi padre me dice que no debo de morir con la música adentro Apá, las oscuras solo están saliendo Diosito, ¿me escuchas? Ay, concédeme un deseo Yo solo quiero verlo morir lento Adi, te prometo Rezarte cada noche diez padres nuestros Ay, ay, dime por qué Te quise tanto, fue tan brillanto Dime por qué Dime por qué, dime por ay Ay, dime por qué Te quise tanto, fue tan brillanto Dime por qué Dime por qué Dime por qué